El juez necesita nuestra ayuda. Todo parece indicar que Macarena no ha podido olvidarlo. Es más, Macarena se divorció por él. Aquí no faltan los chismosos. ¡Macarena! Ni los alcahuetes. Tienes razón. Tengo que escuchar a mi corazón. Oh, no. Si es cierto, se divorció por mí. ¿Y qué dice tu corazón? No te pierdas. Al fondo del sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.